En Valludupar se dio inicio al proyecto de energía fotovoltaica, un sistema con funcionamiento solar con el que se busca mejorar la calidad de vida de más de 2.300 personas de las zonas no interconectadas de la ciudad. En un recorrido por los corregimientos Caracolí, Mariangola y Aguas Blancas, el alcalde Melo Castro González dio inicio a la implementación del proyecto de energía fotovoltaica. Con la instalación de estos sistemas de energía solar, la administración Valludupar con orden mejorará la calidad de vida de más de 2.300 habitantes de zonas no interconectadas en Valludupar. Sabemos que es un proyecto que fortalecerá o que aportará el fortalecimiento de proyectos productivos en esta zona del municipio y que es un proyecto que es muy amigable con el medio ambiente como nos dije anteriormente. Pues grande el beneficio ya que en esta época de pandemia con este proyecto de energía fotovoltaica está llegando a los sectores más vulnerables de los corregimientos de las veredas de Mariangola, de Villa Germania, que son niños que no han podido bajar al casco urbano o al rural y poder así terminar su época escolar o su año escolar de la mejor manera. 12 veredas de los corregimientos Mariangola, Aguas Blancas, Sabana Crespo, Villa Germania y Caragolí empezarán a beneficiarse con el uso de energía fotovoltaica gracias a este importante proyecto gestionado por el alcalde Melo Castro ante el OCAD PAS, que contempla una inversión de 9.628 millones de pesos provenientes del sistema general de regalías. Bueno, esto es un beneficio general que le va a servir a toda una comunidad total, porque con la energía tenemos para los proyectos productivos, por ejemplo, cría de pollo, pollo de engorde, gallina ponedora, porque tenemos la luz. Y sin la luz no se puede hacer eso. Con estas soluciones, las familias beneficiadas verán un cambio total en sus vidas. El hecho de que puedan conectar sus electrodomésticos les cambia la perspectiva e incluso ayuda a mejorar su economía de manera sostenible. En la jornada adelantada por la Alcaldía de Valledupar, en la zona rural, estuvieron presentes representantes de la comunidad, miembros del Consejo Municipal, secretarios de despacho, líderes comunitarios y el senador José Alfredo Géneco, quien acompañó al alcalde Melo Castro durante toda la gestión de este proyecto ante el Gobierno Nacional. Cada sistema fotovoltaico estará compuesto de dos paneles solares de 370 WAP que serán instalados en un mástil fuera del hogar, un controlador de carga MPPT de 40 amperios, un inversor de onda pura de 1000 vatios y una batería de 24 voltios a 120 amperios. Los sistemas contarán con una autonomía de un día. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.